Cocoa Pods, que os he puesto el enlace para poder instalarlo aquí, que es esto de aquí. Cocoa Pods no deja de ser un manager de otros proyectos Cocoa, que lo que permite es dar funcionalidades hechas por otros desarrolladores o vuestros desarrollos propios para poder dar más funcionalidad a vuestras aplicaciones Cocoa. Básicamente, utilizar código de otros, ¿vale? Entonces, yo lo que para este proyecto lo que he utilizado es el pod de MessageKit, ¿vale? Que es un pod donde ya viene toda una interface para poder utilizar una aplicación de mensajería básica, ¿vale? El típico chat, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que el SDK de Firebase se instala con Cocoa Pods, ¿vale? Entonces, como entiendo que no habéis trabajado con Cocoa Pods hasta ahora, tenemos que instalar esto. Tenéis que hacer esto. Para esto hay que también tener instalado Ruby, pero en principio, si tenéis Xcode instalado, ya esta instrucción en la consola os debería funcionar. O sea, sudo gem install Cocoa Pods.